La universidad y sobre todo la universidad pública tiene que ser la conciencia lúcida de la sociedad y esa conciencia lúcida requiere que sea libre e independiente, que haya pensamiento libre e independiente por eso es que hay que reforzar permanentemente la autonomía universitaria. La universidad y sobre todo la universidad pública tiene que ser la conciencia lúcida de la sociedad